18 minutos... Espera un momento. Espera un momento. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Te saludo a ti, porque aquí, el otro... Es que no sabemos si Nacho nos escucha o no. Y eso que está aquí, y eso que está aquí. Ahora sí, ahora sí. ¿Pero tú los llevabas puestos? Y te estabas protestando porque no oías nada. No, no, no estaba protestando. Estaba encantado porque no oía nada. Estaba con los cascos puestos, no me estaba enterando de que no se escuchaba. Te estaba escuchando por fuera de los cascos y noté gestos desde el otro lado de la pecera y me di cuenta que tengo los cascos desenchufados, puestos y desenchufados. Vale, ¿te los has sabido enchufar tú solito? Sí, aquí estoy. ¿Nos escuchas bien? Es tremendo lo que sé hacer solo. Vamos, vamos. Solo te ha costado, ¿cuántas temporadas? Tres, ¿no? Cada vez mejor. Solo te ha costado tres temporadas aprender a conectar bien los auriculares. Bueno, Comando N, ya lo saben, Nacho Carretero, Nuño Domínguez, ahora en directo, en podcast cuando ustedes quieran. Ahora vamos con el tema gordo, pero primero en el tema, en el segundo tramo, en el que Esto acaba de sonar muy mal. No, es que tú y yo vamos a callar mucho en el segundo tramo. No, no tanto, sí, además es un tema que nos afecta a todos. Vamos a hablar de bacterias resistentes a antibióticos, que esperemos que ninguno cojamos ninguna. Bueno, eso sí, eso sí. Y cómo eliminarlas con virus, virus buenos. Virus buenos. Virus bacteriófagos que revientan, las revientan, las eliminan, las hacen pedazos. Vale, pero ese virus tiene que ser bueno, no puede ser cualquier virus. No puede ser cualquier virus y vamos a ver cuáles son los que son necesarios. Esto será dentro de un ratito, en el apartado de ciencia con Nuño. Ahora quiero hablar con vosotros de un tema que a ver vosotros si lo habéis vivido o habéis pasado o a ver qué os parece. Que son las segundas oportunidades de si las hemos tenido, de si las hemos sabido aprovechar, de si las desperdiciamos, de si al no utilizarlas, al no agarrarlas nos hemos arrepentido toda la vida, voy a repetir el teléfono, bien repetido, 900-100-800, porque antes Sergio Castro lo ha hecho tan mal que yo creo que los oyentes no tienen ni idea dónde tienen que llamar y creemos que están llamando a la competencia. 900-100-800. Yo le daré una segunda oportunidad mañana a Sergio Castro, pero ahora quiero que ustedes nos hablen de las segundas oportunidades. Entonces, si las han sabido aprovechar, si las han desperdiciado, si luego se han arrepentido de no aprovecharse de esa segunda oportunidad, 900-100-800. A ver, Nuño, ¿tú crees que ha sido una segunda oportunidad? ¿Cuál ha sido tu gran segunda oportunidad? Pues yo y todos mis socios y compañeros de materia tuvimos una brutal segunda oportunidad cuando el dueño del diario público, Jaume Rouras, decidió cerrar la edición de papel, nos echó a todos los periodistas del papel a la calle y los que estábamos en la sección de ciencia decidimos que nos gustaba mucho trabajar juntos, que no nos queríamos separar y fundamos un medio de comunicación propio, que es materia. Hacíamos noticias de ciencia y las dábamos gratis, simplemente que nos citasen a cualquier diario del mundo. Y salimos en la prensa latinoamericana, salimos mucho en la prensa española también y eso fue un poco una forma de darnos a conocer y a los dos años de estar básicamente con cero ingresos conseguimos convertirnos en la sección de ciencia del país y hasta hoy. O sea que para mí y para todos mis compañeros creo que ha sido nuestra gran segunda oportunidad. Yo creo que lo importante de todo esto es que uno no sabe qué es una segunda oportunidad hasta que no lo intenta. O sea, uno tiene que estar intentando, intentando, sobreponiéndose ante la adversidad porque si no, nunca sabrás, si no lo intentas, no vas a saber nunca que era tu segunda oportunidad. Que era tu segunda oportunidad y que la has aprovechado. ¿Y tú, Nacho? Sí, yo totalmente creyente de las segundas oportunidades y las terceras. A mí eso de que no hay segundas oportunidades, no lo creo. Y sí, claro, yo también he vivido segundas oportunidades. Ahora te cuento lo más importante de mi vida, pero es que me venía a la cabeza ahora cuando contaba esto, Nuño. Me acuerdo en mi excursión de octavo de GB, ya soy yo ya mayor que hice GB, en mi excursión de octavo de GB nos llevaron a París. Y entonces mi sueño, desde pequeñito, era ver la Torre Eiffel, era mi sueño. Y recuerdo que cuando la vi por primera vez, dije, bueno, ya puedo morir tranquilo con 14 años. Yo ya estoy satisfecho porque es probable que nunca pueda volver a ver la Torre Eiffel en mi vida. La vida no me va a volver a traer a París nunca. Bueno, la vida me ha llevado a París más veces y recuerdo la segunda vez que subí porque la primera vez no había subido, no habíamos podido subir. Entonces subí. Y cuando subí, ya con 19, 20 años, me dio un ataque de vértigo brutal, brutal, porque yo tengo vértigo y ahí en ese momento no lo sabía, pero ahí en ese momento me dio por primera vez en mi vida un vértigo y casi me muero. Es que me quería morir. Me tuve que bajar casi a hombros de ahí. Y dije, joder, para esto quería yo la segunda oportunidad, que es otra lectura que hay que hacer. No sobreestimemos la segunda oportunidad. A lo mejor si no te pasó la primera, confórmate. A lo mejor no te tiene que haber pasado por algo. Pero yo creo que la importante en mi vida, en la mía y en la de todo el deportivismo, es que al Depor le pasó la segunda oportunidad de Manuel. Nosotros perdimos una liga en el último minuto del último partido en el año 1994 con un penalti, el famoso penalti de Juventus. Espera, espera. Fernando y penalti en Riazor, 43 minutos y medio. Penalti en Riazor, 43 minutos y medio. Una jugada que puede valer un campeonato. Ahí va Diukis, ha parado. Ha parado González. Mira qué contento el comentario. Aquí ha estado el título de luta. Yo también, ¿eh? Yo también. Ahí estaba votando como una loca. Es que eso, irlo aún hoy, Dios mío, dentro de los escalofríos. Yo era un niño, estaba ahí en el estadio, me acuerdo con mi padre, y me acuerdo que lloré, lloraba y mi padre, no se llora por fútbol, me dijo mi padre. Yo le dije, yo no lloro por fútbol, lloro por el Depor. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Segunda oportunidad que la vida nos dio al deportivismo y que no tendría por qué haber dado, porque el Depor estaba ahí fuera de lugar. Seis años después, año 2000, último partido, otra vez en Riazor, podemos ganar la liga y ahí sí, 2-0, campeones de liga. Esa es una oportunidad además con una alegría colectiva impresionante. Y eso no nos lo quita nadie ya. Vamos, vamos. Venga, pues esa es la pregunta que estamos formulando hoy a los oyentes. Las segundas oportunidades en todo, en el trabajo. Aquí ha salido una segunda oportunidad laboral, una segunda oportunidad deportiva, una segunda oportunidad de viaje, una segunda oportunidad amorosa, que esas son a veces a lo mejor las que más cuestan. Sí, de eso nadie tocó ese tema. Todos pasamos de puntillas por ahí. O sea, porque eso de la ruptura de la pareja y eso de vamos a darnos una segunda oportunidad. Aquí todo es el... Ahí aplica lo de las pelis, ¿no? Ya. Trabajo, el fútbol, pero... Sí, es que yo creo que además las segundas oportunidades son muy de película. Sí. Aunque yo conozco gente que se ha dado una segunda oportunidad y le ha funcionado. Bueno. Pero bueno, 900, 100, 800. Queremos que nos cuenten cómo han sido y en qué terrenos han sido sus segundas oportunidades. Ya pueden llamar y luego vamos a escucharles. Segundas oportunidades se arrepienten también de haber dejado pasar alguna. 900, 100, 800. Son las 10 y 20 minutos de la mañana, las 9 y 20 en Canarias. En nuestro Comando N de esta mañana hemos decidido, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez y con todos ustedes, darnos una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad que el Madrid le concedió, y esta me la ha colado Sergio Castro, que el Madrid le concedió a Ancelotti. Soy muy feliz de volver aquí a lo que siento que es mi casa y voy a poner toda mi energía para intentar... Por ejemplo, la política. También le doy una segunda oportunidad a Pedro Sánchez. Regresó a la Secretaría General del PSOE. Hoy empieza todo. Hoy no acaba nada. Empieza todo. Y todos y todas votamos a distintos candidatos y candidatas... O lo que en el plano sentimental, y aquí los tres hemos sido un poquitín reacios a hablar de las segundas oportunidades amorosas, bueno, pues la segunda oportunidad que se han dado dos famosos, Jennifer López y el actor Ben Affleck. J-Lo y Ben Affleck han demostrado que las segundas oportunidades pueden triunfar en el amor. Y le hemos preguntado a los oyentes, que finalmente han sabido que tenían que llamar al 900-100-800, que nos contaran, bueno, algunas de las segundas oportunidades que ellos han vivido. Y entre ellos ha llamado Julio desde Gijón. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles y compañía. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es esa segunda oportunidad? Bueno, pues mi segunda oportunidad fue cuando hace ocho años me trasplantaron los dos pulmones en el 12 de octubre. Ah, ¿los dos pulmones? Sí, sí. Yo estaba trabajando, bueno, de aquella, claro, fue con 43, 44 años, totalmente en activo. Estaba en salvamento marítimo de capitán y, bueno, tuve una enfermedad que se llama hipertensión arterial. Solamente afecta a los vasos de los pulmones y de ahí, pues en un plazo de tres años, pues tuve que acabar trasplantado. Y nada, ya llevo ocho años. ¿Y la vida te cambió después de esa segunda oportunidad? Bueno, me cambió porque fue un corte total de vida, de lo que yo estaba haciendo a lo que tuve que empezar a hacer. Lo primero, ya me denegaron cualquier reconocimiento médico para seguir navegando. Bueno, luego volví a trabajar, ahora estoy en la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón. Pero bueno, también me gustaría decir que eso, muchas veces he comentado por ahí, ya verás, es un cambio de vida total. Bueno, yo tampoco lo sentí así, ¿no? Como se me abrió una nueva etapa en la que estoy ahora. Pero a ti si no te hubieran trasplantado, la enfermedad era fatal. No, es una enfermedad mortal, sí. Claro, o sea, ya más que una segunda oportunidad tú volviste a nacer de alguna manera. Tú viviste una segunda vida. Yo ahora celebro mi cumpleaños y la fecha del trasplante. Claro, claro. La vida, dice él, yo sigo más o menos la misma vida, pero la vida sí que te dio una segunda oportunidad, Julio. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Eso sí que es una... Esto deja nuestras segundas oportunidades, vamos. Claro, eso sí. Chorradas contamos, claro, efectivamente. Cada uno a su nivel. Afortunadamente vosotros contáis otro tipo de cosas. Porque eso quiere decir que no habéis pasado por ninguna enfermedad, pero que la vida te dé, y que, bueno, con lo que hemos hablado aquí de los avances científicos... Ciencia, ¿verdad? Que la ciencia te dé esta segunda oportunidad. Y España, puntera, entre las plantas. Exacto. O sea, que te den esta segunda oportunidad. Tremendo. Bueno, escuchen esta música. Porque hablando de segundas oportunidades, segunda oportunidad como la de nuestro invitado de esta mañana, que es el músico Nico Casal, que es el responsable de bandas sonoras como esta de la película Amame. Nico Casal es pianista, compositor, especializado en música para cine. Nico, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora llegaremos a la segunda, porque además, ¿cuántos años tienes? 36. 36 años. Y ha tenido una segunda oportunidad en la vida. A lo mejor ha tenido más, no lo sé, amorosas, pero da igual. Si no me las quieres, que es la primera pregunta, si no me la quieres contar... Si no lo dijimos nosotros, no le obligues al pobre. El pobre que acaba de entrar, no le voy a obligar. ¿De dónde nace tu pasión por la música? Uf, buena pregunta. Yo creo que de mis padres. Cuando éramos pequeños, mis padres siempre intentaban que en casa sonase música y hubiese instrumentos. Mi madre es profe de guardería, mi padre es profesor, y le encanta la música y toca de todo. Entonces, en casa siempre hubo esa curiosidad por la música. Tu debut en Solitario se titula Alone. Llega en el año 2019. Detrás de ese trabajo se encuentra una de las discográficas independientes más codiciadas del mundo. ¿Tú en aquel momento pensabas en todo lo que tenías por delante, todo lo que podías tener por delante? Por supuesto que no. La historia es que creo que voy un poco al revés, porque llevo 15, 20 años haciendo bandas sonoras, haciendo música para historias de otra gente, y nunca me había atrevido a contar la mía con música. Tengo amigos que llevan años sacando discos o dando conciertos y luego entran en el cine. Yo entré en el cine directamente. Y hace unos años me atreví a dar el paso de contar un poco mi propia banda sonora, lo que se tradujo en el primer disco. Y por supuesto no tenía ni idea de lo que me esperaba. Era muy bonito porque tengo formación clásica. Fue precioso el momento en el que pasé de tocar reportero clásico en un escenario a tocar música mía. Y música que había hecho un momento así un poco delicado en mi habitación cuando vivía en Londres. El hecho de compartir ese momento en directo con gente fue una experiencia increíble. Ese disco, ese trabajo se presenta en Madrid el 13 de abril de 2019, un año antes de la pandemia. Y al día siguiente, tú presentas ese trabajo y al día siguiente te tienes que someter a una pequeña intervención, ¿no? Sí. Que la tenías agendada como, ah, mañana me toca ir a... Claro. Era quitarme un quiste en la palma de la mano. Con el que llevaba ya un par de meses, un buldito de grasa. Sí. Y claro, yo nunca tuve nada en las manos. Entonces cualquier cosita que tengo en las manos es como que me pone un poco nervioso. Ya, hombre. Y no me dolía, pero como empezaba, estaba haciendo una gira pre-lanzamiento del disco. Y cuando el disco salía en abril, pues ahí esperaba otros ocho o nueve conciertos. Entonces fui a un dramatólogo, le conté y me dijo, mira, esto en cinco minutos está. Es cortar, sacar el pultito. Y tú no tenías que modificar tu calendario de nada. No, porque tenía tres semanas. En Semana Santa tenía tres semanas sin concierto. Entonces dije, perfecto, el día después del concierto de Madrid me lo quitan. Así tengo tres semanas para recuperar. Y lo que iban a ser, nada, una semanita y pico de manos cayolada, pues se convirtieron en siete, ocho meses. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no lo sé todavía. No lo sé. Es un caso un poco raro. Cuando empecé a recuperar, cuando pude empezar a tocar otra vez, el dedo se me quedó un poco, el dedo corazón de la mano derecha, se me quedó un poco tonto. Entonces fui a urgencias un día diciéndole, tengo esta operación aquí hace unos días, tengo concierto en tres días, noto esto un poco raro. Claro, era un puente, el puente de estos de miércoles y jueves festivo. No estaba el traumatólogo y me dijeron, nada, estos con antiinflamatorios ya está. En festivo te suelen decir cosas así. Tuve mala suerte porque al día siguiente mi dedo estaba bastante peor, entonces volví a urgencias. Les dije, mira, el dedo empiezo a no moverlo. Tengo concierto en tres días en Bruselas, además. ¿Qué hago? Porque estoy un poco preocupado. Hasta el lunes que venga el Keto Perot no podemos tampoco saber nada. Pues en esos cuatro o cinco días sin tratamiento, tuve una infección. Cancelé, por supuesto, todo, tuve una infección y en esos cuatro o cinco días sin tratamiento, la mano se me atrofió. Y ahí empezaron unos meses un poco locos. Alterando del todo tu calendario, tu calendario de promoción, sé que era tu primer trabajo en solitario. Bueno, en solitario, un primer trabajo tuyo para ti. Sí, pero alterando mi vida porque no pude usar la mano en un montón de meses. Entonces era como el lunes fui al médico y el tío cuando vio mi mano dijo, pero qué ha pasado aquí. Y yo, no lo sé. ¿Y esa infección, sabes que la estaba provocando? ¿Era una bacteria? No lo sé. No quiero entrar en muchos jardines, pero en esos meses de locura había un montón de fisios distintos. Hice rehabilitación mañana y tarde. Fueron dos meses duros, estuve con antibióticos tres meses, perdí un montón de kilos. Fue un poco... En los meses que se suponía que tenía que estar de gira por Europa feliz, estaba encerrado en casa en un lado un poco... Tú como un poco intenso. Y en toda esa vorágine de qué le está pasando a mi mano, había un poco dos corrientes. Dos corrientes. Una de, pues eso, infección, que al mover el dedo, a lo mejor cuando no lo tuve que mover o al no darle antibiótico el primer día, pues se complicó. Y otra, un síndrome que se llama SUDEC, que va algo más a lo emocional, que es una especie de cortocircuito del sistema nervioso. Eso le pasa a bastantes músicos. Es muy interesante. Cuenta eso. Porque conozco hoy amigos y amigas músicos que lo han tenido como un acto de reflejo que te impide y que te paraliza. Es interesante. Es complicado, creo. Muy complejo, sí. Y yo estuve de terapia mucho tiempo porque para mí lo fácil sería haberme quedado con, fíjate, qué mala suerte, que tuve una lesión o fue festivo o no me trataron bien y ya está. Pero quería ir un poco más allá, a ver hasta qué punto el nivel de estrés a lo mejor que generé durante mucho tiempo, pues realmente en mi sistema nervioso hizo un pequeño cortocircuito y me dijo, aquí vas a parar, vas a parar. Y claro, la verdad, si el universo tenía que mandarme una señal de que parase, casi casi lo único que podía hacer era… Claro, algo en las manos. Algo en las manos. Es que este síndrome que le ocurre a bastantes músicos, o al menos a mí me da esa percepción, porque conozco muchos casos, una amiga, María Toro, flautista, que se llevaba la flauta a la boca y no podía, no podía soplar, no podía mover los dedos. Y era una cosa emocional, una cosa de cabeza. Y tú, cuando pasas ese periodo, como estamos hablando de cómo gestionar los fracasos, digamos, o que la vida te ponga una zancadilla y te quite esa primera oportunidad, tú ahí lo gestionaste de manera de, bueno, esto hay que sacarlo adelante, esto me va a servir para salir más fuerte de esto, o te pudo y te hundió un poco esto. Me hundió un poco al principio porque estuvieron dos meses sin asegurarme que iba a volver a sentir el dedo o a moverlo. Entonces, claro, decía, joder, con 34… Claro, y aquí se acabó mi carrera. Como pianista, como profe de piano o como concertista, como compositor, decía, ostras, ya independientemente de discográficas y de giras. Pero tampoco muy bien no soportaron, ¿no?, la discográfica. Bueno, yo también incumplí contrato. Bueno, hombre, por fuerza mayor, ¿no? Claro, por fuerza mayor. Ya, a ver, hubo un pequeño resquicio de arreglarlo. Fui a Londres a una reunión cuando ya estaba mejor después de cinco o seis meses. Entendían todo perfectamente, eran muy majos. Pero claro, por contrato tenía que haber sacado otro EP a los tres meses, tenía que haber hecho un montón de cosas que no hice. Y me dijeron, no pasa nada, pero queremos un segundo disco ya. Y yo ahí le dije, lo siento, pero no tengo cabeza. O sea, ya podía empezar a tocar un poco, pero a nivel mental estaba mal. Entonces les dije, lo siento mucho, pero ahora mismo no sé casi ni quién soy ni qué quiero hacer como para meterme con un disco nuevo. Y ahí acabamos bien. ¿Perdiste en algún momento las ganas de, ante esta incertidumbre de no sé si podré seguir dedicándome a esto que es mi vida, tú mismo perdiste las ganas de relacionarte con el piano? Sí. Sí, además, creo que es algo también un poco inherente a los que nos dedicamos toda una vida a un instrumento. Pasamos muchas etapas de odio absoluto. Cuando acabé el superior, que fueron 14-15 años duros, estuve años casi como un piano, ni me mires. Eso también es muy común, ¿no? Es muy común. Las personas con formación así académica. Pero luego al final también me noto que cuanto mejor me siento es cuanto más toco. Y si pasan meses que no lo toco, sé que dentro de mí también hay algo que no funciona. Entonces es esa lucha constante que esos meses de parón y esos seis, siete meses así difíciles, pues me valieron para parar, para frenar, de verdad, además, y plantearme todo. Y cómo tomas, para plantearme todo, entre otras cosas, tu propia profesión, tu vocación, tu amor por el piano, tu relación con el piano, en qué momento tomas la decisión de darte esa segunda oportunidad de decir, no, esto es lo que yo quiero y quiero hacerlo. ¿Cómo llegas a eso? Pues en esos meses de antibióticos y de, bueno, pues horrible, porque para dormir era imposible, mi chica Almu tenía que cortarme el filete y atarme los cordones mucho tiempo, porque yo estaba con la mano arriba atrofiada completamente. Yo estuve tres meses sin poder tocar la palma de la mano con la mesa. Tres meses, porque estaba así. Y me vi... Así quiere decir como en garra, ¿eh? Ah, sí, perdón. Perdón. Yo tenía un objetivo, y es que se canceló toda la gira europea, las fechas que teníamos, pero teníamos un concierto en verano en el Festival de Jazz de San Sebastián. Y decía, por narices, quiero intentar llegar a ese concierto. Entonces, digamos que un poco fue mi meta. Me metí con fisios por la mañana, con la muta privado por la tarde, para intentar llegar al concierto. Llegué. Llegué en malas condiciones, pero llegué. Y ese para mí creo que fue el momento de, vale, pues, el dedo se me ha quedado tonto, porque aún está mal, pero tocar... Pero puedes. Pero aún arrastras un poquito de molestia en el dedo. Sí, de hecho, el dedo... Claro, aquí no hay... Lo que estamos viendo, señores y señoras. No lo puede... Intenta cerrar el puño y no... Y no lo consigue cerrar del todo por ese dedo. Claro, yo cierro el puño, además que soy diestro, cierro el puño y el dedo corazón se queda un poco arriba. Como si fuera haciendo una peineta todo el rato. El inicio de una peineta. El inicio de una peineta. Estuve tres meses... Haciendo una peineta. Haciendo una peineta. Literalmente, en la calle, en el metro, iba con... Claro, iba... O sea, una mano era como un monstruo, pero con la peineta... Tres meses. Sin poder moverlo. Claro. Fueron meses de un milímetro, otro milímetro, otro milímetro. ¿Y de este periodo sale un nuevo trabajo? En eso estoy. Y en eso estás. De ese periodo sale el frenar y el parar, el sentirme muy afortunado. Porque creo que, por casualidades de la vida de festivos e historias, creo que estuve cerca de haber tenido algo muy grave. O de haberlo perdido por la infección. O de no sentirlo. Con lo cual, muy positivo y muy agradecido porque puedo seguir haciendo vida. Y puedo seguir tocando y trabajando. Y con eso me quedo. También un poco con la experiencia de... Ostras, ¿qué está pasando? Para que en uno de los momentos más felices de mi vida y más... Y después de dos años trabajando en el disco. Concierto en Madrid, concierto en Santiago. Es como que estoy ahí tan feliz que no me lo creo. De repente, de un día para otro. No es que se vaya a la mierda. Es que casi me quedo sin un dedo. ¿Llegaste a pensar a qué te dedicarías? ¿Llegaste a pensar... Plan B. No. No llegaste a pensar en un plan B. No. Y creo que mejor. Creo que mejor. Pero cuando no se piensa en plan B es porque hay un convencimiento ahí profundo de que tienes que seguir y que lo vas a conseguir y que vas a volver. Yo estaba tan mal esos meses que estaba dándole vueltas a tornillos en la clínica todas las mañanas y pensando en el concierto de San Sebastián y poco más. Ahí da más vueltas la cabeza que... Totalmente. El idónico en una entrevista que te hizo Fernando Neira que cuando te estaban haciendo pruebas constantemente y tal pensabas en hacer una canción con los sonidos de una resonancia o algo así que son bastante... No musicales. La resonancia que me hicieron de la mano fue de las peores experiencias que he tenido nunca. Porque después de dos meses con el antibiótico para que hiciese efecto poco a poco con el titular que tenía en la cabeza de a lo mejor no vuelvo a sentir el dedo tocaba resonancia para ver si el tendón estaba dañado. Había mucho líquido de infección pero había que ver si estaba un poco dañado. Y yo no sabía lo que iba. Tampoco pregunté. Yo llegué allí, me mandaron quedarme en calzoncillos, vi el tubo este y yo estaba muy mal esos meses. Entonces tampoco quise preguntar. Pero yo dije, bueno, había que poner la mano en una plataforma para entrar en el tubo. Yo ya no podía bajar la mano para que cerrase. Entonces ya empecé con mucho dolor. Dije, bueno, esto van a ser cinco minutos, diez minutos, un par de escáner y para casa. Y efectivamente me metí allí con el botoncito de la emergencia aquí. Sí, del pánico. Que nunca veía. O sea, siempre pensé que iba a tener buen aguante. Pero me vi allí con el dolor en la mano diciendo, bueno, empecé a sentir cosas dentro de la mano como que se movían cosas. Y no puedes moverte en absoluto. No te puedes mover. Y ahí había muchísimo ruido. Eso, por eso te ponen estos cascos. Pues ahí yo no sé qué pasó, que entré en una especie de barrena diciendo, no sé cuánto tiempo llevo aquí. Entonces empecé a fijarme en los ruidos. Había unos golpes. Empecé a, bueno, pues, friki de músico de a ver qué patrón rítmico hace, a ver qué nota es. Es un sí. Vale. Y luego bajas y demol. Casi sacas un disco ahí. Tengo un tema de la resonancia. Porque además eran como patrones rítmicos de once. Era esas cosas así, curiosas. Y creo que fue lo que me salvó de la experiencia horrible. O sea, estuve con mis notas y con mis ritmos. Voy a hacer una pausa, Nico. Yo te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con nosotros tu historia, la historia de una segunda oportunidad. Ahí hay un piano. Hago una pausa, tú te sientas tranquilamente en el piano y nos regalas algo. ¿Te parece? Mil gracias a vosotros. Un beso. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes comprobar el resultado de esa segunda oportunidad de Nico Casal? Pues ahí está, sentado al piano, Nico, cuando tú quieras. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Nico y muchísima suerte. Gracias. 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 Vuelve a tener problemas con los cascos otra vez. Vuelve a tener problemas con los cascos. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. Vamos a centrarnos. Los virus, que también pueden ser buenos porque consiguen curar algunas infecciones por bacteria, pero dime tres razones por las que tenemos que reivindicar la figura de los virus, que además está muy mal visto. Claro. Pues a ver, yo creo que la primera es evidente. Nos tenemos que llevar bien con ellos porque es la entidad biológica más abundante del planeta. Si son microscópicos, si los pones en fila todos los billones de trillones de virus que hay en la Tierra llegaríamos a 10 millones de años luz. O sea, un espacio en el universo que no podemos alcanzar con ninguna nave, pues los virus en fila podrían llegar. O sea, son la entidad biológica más abundante y de todos los trillones de virus que hay, solo una fracción muy pequeña, apenas doscientas y pico especies son las que nos afectan a los humanos. Es decir, los virus en general son una entidad que no nos hace daño. O sea, los que podríamos decir malos son una minoría. Son una enorme minoría. Y además los virus nos sirven para muchas cosas. Muchas de las investigaciones científicas que hacemos las hacemos gracias a los virus porque los virus nos ayudan a entrar dentro de las células y cambiar cosas. Pero además nos ayudan a hacer vacunas, como por ejemplo alguna del COVID que está basada en virus atenuados que no hacen daño y llevan su cargamento vacunal adentro de la célula. Y hablamos hoy de los virus porque los virus también nos pueden ayudar a luchar contra una de las mayores pandemias que tenemos desde antes de esta pandemia y la vamos a tener ahora mismo. O sea, la vamos a tener después, que es la resistencia a antibióticos. Cada vez hay más bacterias que resisten a la mayoría de antibióticos o a todos los antibióticos conocidos. Y la única forma a veces de vencer una infección así es usando virus especializados en matar bacterias. Se llaman virus bacteriófagos. Pero realmente lo que hacen es entrar en la bacteria y reventarla. Mira, el otro día hablabas tú, contabas en El País, la historia de Dani Río, que es un chaval que con 18 años sufrió una infección de una superbacteria que casi le lleva a la muerte. Vamos a escucharle. Al final, desde el 18, principio desde el 19, ya estaba un poco peor porque cada dos por tres tenía fiebre y estaba malo. Y cuando me detecta la micobacteria, pues claro, aparte de que ya estaba peor, claro, un raya de cuatro antibióticos intravenosos es difícil de aguantar. Es decir, yo estaba una piltrafa. Yo era un, no sé, pues eso, estaba medio muerto en vida porque no podía hacer nada. A Dani lo conoce también Pilar Domingo Calab. Ella nos acompaña desde Radio Valencias, investigadora de la Universidad de Valencia, experta en superbacterias. Ella se dedica a buscar estos virus buenos, vamos a llamarlos por todas partes. También los busca para Dani Pilar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿cómo entendemos o cómo nos puede decir lo que es una superbacteria? Pues como bien ha dicho Nuno, son bacterias que realmente resisten a cualquier antibiótico que existe y está disponible, con lo cual no tienen tratamiento. Y bueno, pues estas bacterias pueden crecer tranquilamente porque nada puede combatirlas. Claro, y escuchando a Dani, uno tiene la sensación de que al margen de que estas bacterias ya sean, o sea, no les afecte los antibióticos, por lo que él decía, es que claro, un chute tan grande de antibióticos, eso también destroza el cuerpo de la persona, ¿no? Sí, sí, justamente en la entrevista de antes también lo hemos oído, que realmente tanto antibiótico al final te enverma tu calidad de vida, o sea, puedes empezar a perder peso, tener otros problemas asociados, que realmente necesitamos tratamientos alternativos que realmente podamos utilizar de forma rápida y que no se necesite un tratamiento tan prolongado que realmente tenga efectos secundarios. La verdad es que es brutal, Dani contaba que se quedó casi sordo, le dolían muchísimo las piernas, claro, le estaban poniendo todas las líneas de antibióticos. Claro, y ¿superbacterias siempre ha habido o se han ido formando estas preguntas? La podría haber hecho Nacho, pero la voy a hacer yo. ¿O las superbacterias se han ido formando porque cada vez consumimos más antibióticos o hay más antibióticos y afectan cada vez menos a las bacterias? Muy buena pregunta. Gracias. Claro, es que el mal uso de los antibióticos, y ya no solamente pensando desde forma de el uso en humanos, que obviamente también, sino también en agricultura, en ganadería, se han usado toneladas de antibióticos que realmente han hecho que muchas bacterias sean resistentes. Y estas resistencias al final se pueden pasar de una bacteria a otra y al final nos llegan también a nosotros. Antes, por ejemplo, podíamos ir a la farmacia y comprar antibióticos de forma sin receta y ahora realmente se está empezando a regular. En agricultura, por ejemplo, está prohibido aquí en Europa utilizar antibióticos. Realmente estamos dando un paso adelante para poder controlar esto. Pero es que yo creo que ya llega un punto que, como bien hemos dicho, estamos ya en una pandemia silenciosa en la cual estas bacterias están ya por todos los ecosistemas y realmente requieren alternativas. ¿Es un problema de salud global ahora ya? Sí, sí, sí. Es un problema real. Bueno, las muertes asociadas a bacterias en el 2019 eran 1,2 millones. Más que la malaria, más que el sida, más que algunos tumores. Sí, sí. Se espera que en los próximos años el COVID haya hecho que esto incluso sea peor porque muchos de los pacientes han acabado en hospitales, sobre todo en UCIs, y eso ha hecho que, bueno, pues les hayan dado, claro, chutes de antibióticos para intentar prevenir estas infecciones. Muchas de ellas son nosocomiales, de ambiente hospitalario, y eso ha fomentado seguro también la emergencia de bacterias resistentes y está llevando a un problema que es un problema real. Una de las cosas que yo, cuando empecé a escribir sobre esto, no tenía en la cabeza y me sorprendió mucho, es que, claro, tenemos en la cabeza la idea de que la gente afectada, pues gente muy mayor, pero no. Por ejemplo, esto a neonatos, a niños prematuros afecta muchísimo las bacterias resistentes. O sea, pueden morir un niño prematuro por una de estas bacterias en los hospitales. Claro, y una de las alternativas, uno de los caminos alternativos, escuchando la experiencia de Dani, ¿no? Uno de los caminos alternativos es la búsqueda de los virus, como le habéis llamado, bacteriófagos, ¿no? Los virus buenos, los que revientan, como ha dicho Nuno, la bacteria. Sí, sí, como habéis explicado antes, realmente estos virus de bacterias están en la naturaleza y están de forma natural viviendo y conviviendo y coevolucionando con las bacterias. Entonces, lo que queremos hacer es buscar estos virus del ambiente y utilizarlo como herramientas biomédicas para tratar estas bacterias que son resistentes a antibióticos. Pilar, cuando tú dices el ambiente, ¿tú dónde sueles ir a buscar estas bacterias? Mira, es que estaba pensando lo mismo, porque digo, me la imagino yo con un cazamariposas. Y intento buscar virus por la naturaleza. ¿Dónde se va a buscar estos virus? Pues, sinceramente, en cualquier sitio. O sea, es verdad que encontramos muchos en aguas residuales, porque son una fuente en la cual, pues, llegan aguas de todas partes. Pero en cualquier sitio. Podemos encontrar en acequias, en aguas de río, en el agua del mar, en cualquier suelo. Los virus están en todas partes y, realmente, en cualquier sitio podemos encontrar el virus que necesitamos. A veces es difícil, porque es como buscar una aguja en un pajar. Pero, bueno, a través de mucho esfuerzo intentamos conseguir virus que sean capaces de matar aquellas bacterias clínicas. A veces también trabajamos con bacterias que infectan animales o plantas. Y, bueno, la verdad es que... ¿Es complicado averiguar que un virus determinado se carga a una bacteria determinada? ¿El proceso es complicado? Pues, depende de qué bacteria, porque hay bacterias que son súper comunes, pues, Echerichia coli o Clepsia neumoniae, que son dos de las top killers, de las que más matan a nivel internacional. Que como también son bacterias que son buenas para nosotros, hay ciertas cepas que son buenas, están en cualquier ambiente y encontrar fagos es fácil. Sí. Para otras bacterias, como el caso de Dani, pues, él tenía una Mycobacterium abscessus, que es una bacteria un poco más compleja y no están todos los ecosistemas, lo cual nos ha costado mucho también poder encontrar fagos contra este tipo de bacterias. Pero, ¿en nuestra mano y como ciudadanos tenemos algo que nos ayude a prevenir esto o depende más bien de la comunidad científica y médica? A ver, de la mano de todos está intentar evitar el mal uso de antibióticos. Es verdad que muchas veces, pues, que incluso a día de hoy, por desgracia, vas al médico y a veces, pues, no sabes lo que tienen y te dan antibióticos. Claro, y ahí también como paciente, pues, tampoco te atreves a decirle que no, ¿no? O no sabes si te lo da el médico. Claro, claro. El problema es que hay una falta a veces de conocimiento de que no es lo mismo una infección viral que una infección bacteriana. Y eso debería aclararse primero. Hoy en día tenemos las técnicas para poder saber qué agente infeccioso está causando la infección. Que puede ser también una levadura, un nematodo, un hongo, cualquier cosa. Entonces, lo primero es saber qué agente está causando la infección para poder luchar contra él de la forma adecuada. Y, Pilar, esto de los virus creo que es muy paciente a paciente y bacteria a bacteria. Es decir, esta bacteria me la cargo con este virus caso a caso. Entonces, ¿hay esperanzas de que esto pueda ser realmente una solución para la gran mayoría de pacientes o va a seguir siendo una cosa personalizada? Yo creo que por ahora va a ser personalizada porque es verdad que necesitamos saber qué bacteria tiene la persona e intentar buscar el virus adecuado. Conforme vaya pasando el tiempo y los laboratorios dispongamos de colecciones o librerías de fagos que ya estén preparados para que, en el momento que otro paciente tenga una bacteria similar, que tengamos ya un fago que lo reconozca, sea un tratamiento más rápido. También es verdad... No, Didi, perdón. No, que también estamos intentando generar como supervirus, superfagos, que realmente sean capaces de reconocer diferentes bacterias o crear cócteles que sin saber exactamente qué bacteria tienes podamos usarlo como un tratamiento directo. Pero bueno, por ahora estamos en ensayos. Es como una peli de superhéroes esto. La pregunta de qué es un fago se puede hacer. Sí, son estos virus. Claro. Se llaman virus bacteriófagos. Ah, vale. Entonces, es como un apócope, ¿no, Pilar? Ah, vale, vale. Sí, mira, es muy fácil. Ahora que estamos... Es que esto del coronavirus nos ayuda mucho. Esto que estamos cansados de ver que el coronavirus infecta diferentes células pero que expresan el AC2, un receptor específico, eso es porque cada virus reconoce una célula por un receptor. Pues los fagos es igual, solo que los fagos son virus de bacterias. Entonces, las bacterias expresan receptores que reconocen ciertos virus. Entonces, es lo mismo. Solamente aquel fago que reconozca el receptor de una célula específica la podrá infectar y la podrá matar. Correcto. Me queda clarísimo. ¿Te ha quedado claro, Nacho? Oye, una cosa que es un tema importante, Pilar, porque algunas familias como la de Dani, del ámbito de la fibrosis quística, hasta han logrado algo de financiación para tu laboratorio. ¿El problema sigue siendo, como en casi todos los ámbitos de la ciencia, la falta de financiación? Sí, por desgracia sí, porque nosotros tenemos financiación para hacer investigación básica, pero claro, cada vez más son los pacientes que llaman directamente por teléfono a mi despacho de, por favor, ayúdame. Búsame un virus. ¿Y cómo gestionas eso? Pues, ahora mismo, la gente que trabaja en mi laboratorio... Bueno, desde aquí les doy las gracias a todos porque están súper volcados. Trabajamos a destajo, horas que obviamente no cobramos, para poder intentar buscar estos virus. Trabajamos fines de semana, cuando haga falta. Nos movemos, en el caso de Dani, nos fuimos a Mallorca, porque Dani era de Mallorca. Fuimos en barco con el coche lleno de neveritas a buscar muestras. Parece surrealista, pero lo hacemos. Pero es así, pero es así. La historia de nunca acabar con la ciencia en España. Pero a mí siempre me fascina. O sea, me parece impresionante lo que se hace, exacto. Pilar Domingo Calab, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Pilar, muchas gracias. Muchísimas suerte. Nacho, Nuño, la semana que viene os daré la enésima oportunidad. Eso. No una segunda, la enésima. Buenas semanas. Chao. Buenas semanas, hasta luego. Salud. Me dice así. ´S